¿Qué es el periódico mexicano? ¿Qué es el periódico mexicano? Muchas veces nacen a partir de colecciones que en algunos casos están 100% relacionadas al contenido de la colección y en otros casos sus intereses de investigación y de gestión se expanden más allá del acervo personal de la persona que inicia la institución. Bueno, eso claramente es relevante para mí en el sentido que Proyecto Bachué, que es el proyecto de investigación que dirige José Darío Gutiérrez, que es mi papá, y Espacio El Dorado, que es el espacio del que se desprende de Proyecto Bachué, pero que tiene cierta autonomía porque yo lo dirijo. Bueno, cuando la gente pregunta que qué tan separados están Proyecto Bachué y El Dorado, yo digo que tan separados como una hija y un padre que se llevan increíble. Entonces, claramente se da mucha colaboración y a raíz de lo de Montero, pues yo pensaba un poco y es que en Proyecto Bachué hacemos la parte más de investigación, más ligada a la colección propiamente y El Dorado es una parte más contemporánea por un lado o más ligada también al mundo comercial porque desde El Dorado creemos firmemente que es importante que estos proyectos se mantengan a futuro y la única manera de hacer esto es que sean rentables y que se vuelvan sostenibles ellos mismos porque finalmente mi papá no se no vende gaseosas ni cigarrillos ni tiene un equipo de fútbol, entonces tiene recursos limitados y desde El Dorado un poco intenta apalancar las actividades de Proyecto Bachué para que no cese y no tenga un fin como el que tuvo la Fundación Alumnos o muchas otras iniciativas privadas que en un punto si no se vuelven sostenibles, pues tienen que desaparecer pero se vuelven un embudo para el patrimonio de una persona y eso pues no lleva a nada, a nada bueno, no sé, pues creo que te voy a contar un poco cómo empezó mi papá a coleccionar, él es de Medellín, ¿conoces? Totalmente Sí, bueno, Medellín es una ciudad que es muy conservadora, muy católica, pero que en Colombia fue muy importante porque es donde empieza realmente a entrar el arte contemporáneo por una serie de contingencias, en Medellín se hacen las bienales de Coltejer la primera pues fue muy apegada a la pintura, pero ya la segunda y la tercera fueron mucho más experimentales con participación de artistas como Carlos Ginzburg, como Marta Minujín, Bernardo Salcedo y bueno, la cuarta que ya fue el Coloquio de Arte No Objetual organizado por Juan Hacha con apoyo del Museo de Arte Moderno de Medellín, que realmente marca como la pauta de lo que había sucedido en la década anterior en el continente entonces mi papá pues crece en ese contexto, su mamá era profesora de música de colegio y tomaba clases de pintura con Pedro Nel Gómez que es un artista de los que se llama la generación de los Bachué muy apegado al muralismo, es una de las cosas que Proyecto Bachué ha desmentido que se dice que los Bachué son como un refrito del muralismo mexicano pero para nada, es una estética que viene, es de una búsqueda por lo propio pues que más adelante te voy a contar la historia de cuáles son las motivaciones de los Bachué el mural en el Museo de Antioquia es muy significativo como modelo y calza con algunas preocupaciones que tuvimos acá pero que no se subordinan de manera directa al proyecto mexicano si bien acá en Chile tenemos dos grandes murales mexicanos tres, los de Siqueiros y Javier Guerrero imagínate tú en el año 41 y en el 62-63 goza de Camarena pero hay que andar con cuidado exactamente entonces mi papá, para él, como tú bien dices, el arte es el muralismo es esta visión de Pedro Nel y uno de sus tíos, como trabajaba en el área cultural de Coltejer entonces, nada, estas cosas que se organizan como que una empresa es la que patrocina pero finalmente precariza totalmente a los trabajadores y eso termina toda la familia involucrada para sacarlo adelante su mamá terminó muy metida y entonces a la hora del almuerzo, a la hora de la comida era todo el tiempo la Bienal, la Bienal, la Bienal, la Bienal ya cuando inaugura, creo que era la segunda Bienal la mamá le dice no, yo te quiero llevar el día antes de la inauguración porque hay una obra que me enloqueció o sea, la mejor obra de arte que yo he visto en mi vida y quiero que tú la veas antes de que llegue el público y mi papá no, lo máximo entonces él se imaginaba, no sé, el mural más grande del mundo, ¿no? y llega, y bueno, algunas de las obras le parecen divertidas había un inflable no sé de quién como un montón de locuras y llega y ve la obra que le gusta a la mamá y es la hectárea de heno de Bernardo Salcedo que son 100 bolsas llenas de heno numeradas del 1 al 100 tiradas ahí porque sí y ya o sea, es una pirámide de heno y de bolsas llenas de heno y entonces la mamá, no, ¿qué tal esto? y mi papá dice no, mi mamá se enloqueció ¿qué le pasó a esta señora? no entiendo un poco tiempo después su madre muere y él queda pues semi huérfano con un papá que se casó muy rápido después, una madrastra de película de Disney mi papá termina separado de los hermanos viviendo solo en Bogotá y pues termina el colegio ahí empieza la universidad y como que, pero siempre como con este trauma de Bernardo Salcedo entonces las primeras cosas que empieza a comprar las compra estando en la universidad como dibujos de los amigos arquitectos tenía mucho interés en comprar como pinturas en óleo un poco, una mentalidad muy reaccionaria en contra del arte contemporáneo que había visto en esa bienal y que como que lo había marcado demasiado en el 85 compra su primera obra que es un paisaje del artista nadaísta Cat es un paisaje de San Andrés como un artista pues que realmente no trascendió muy decorativo de alguna manera y ahí empieza como su interés entonces él toda la vida ha dedicado la mitad de sus ganancias sean muchas o poquitas a comprar arte y digamos en mi casa pues mi mamá siempre lo apoyó totalmente pues como no sé si nos íbamos a ir de vacaciones si él veía una obra que le gustaba muchísimo cancelaban el viaje para que él pudiera comprarla como siempre fue una prioridad el arte en la casa y mi mamá pues lo apoyó 100% en esto y él estuvo muy enfocado no en el arte contemporáneo ni en el arte llamado moderno por Marta Trava sino muy enfocado en los 30's en el movimiento Bachué el movimiento Bachué es un movimiento que nace en 1929 se toma como referencia a la obra La Bachué de Rómulo Rosso y La vorágine de José Eustacio Rivera que no sé si la has leído es una novela bueno formaba parte de nuestro programa de estudios en secundaria ah sí acá también en secundaria me parece muy bien o sea yo tengo que haberla leído a los 14 años que es el mejor momento y también José Asunción Silva yo creo que es nuestro único poeta decente pero bueno La vorágine es maravillosa esta noción del paisaje que yo siento que digamos hoy en día aunque ya no hace parte del plan de estudios de los colegios La vorágine sigue atravesando mucho nuestra identidad y La Bachué de Rosso La Bachué es una escultura en granito que cuenta el mito de La Bachué que es la madre generatriz de los muiscas que son los indígenas que vivían en el altiplano cundiboyacense donde está ubicado Bogotá La leyenda dice que Bachué salió de la laguna de Iguaque con un niño en los brazos y cuando el niño creció juntos poblaron la tierra tuvieron muchos hijos y que cuando ya todos sus hijos estaban ahí ellos regresaron a la laguna llamaron a todos sus hijos les dieron un mensaje como de paz de prosperidad y se convirtieron en serpientes y regresaron a la laguna Rosso plasma esto en el granito muy efectivamente ¿En el granito? Es granito, sí que lo compró en Chicoeslovaquia ahí metiendo una parte personal él va a Chicoeslovaquia y en ese viaje conoce a Anna Krauss que sería su primera esposa que es hacia Vitrales y esto va a ser relevante un poco más adelante en la historia Romulo Rosso era un ornamentador realmente él es de Chiquinquirá un pueblo tiene pues rasgos marcadamente indígenas él trabajó ornamentando la estación de La Sabana que era nuestra estación de trenes hacía puertas no sé, es muy chistoso cuando uno ve como los currículums de esa época porque no son exposiciones ni salones sino es como hizo la puerta del presidente tal y en eso él tenía muy buena relación con Eduardo Santos que fue presidente y era el abuelo de nuestro expresidente Juan Manuel Santos como una gran familia muy poderosa de los dueños del periódico El Tiempo que es el periódico en mayor circulación en Colombia y por la época en la que Rosso estaba joven y empezando entra a Colombia el dinero por la compra del canal de Panamá y eso se llamó la danza de los millones y es que entró mucha plata el gobierno no se la podía gastar en Colombia porque iba a producir inflación desde el único momento en que el gobierno colombiano va patrocinado para que los artistas viajen Rosso Santos le asigna una beca se va a Madrid al taller de Victorio Macchio de ahí se va a París no me acuerdo al taller de quién y estando en París en el año 25 produce el Abachuel de una manera muy caricaturesca la historia que se cuenta que yo no creo que haya sido así es que estaba en una fiesta y que de repente llegó Picasso y que Picasso le dijo que siguen teniendo una historia tan interesante los colombianos en esta época ya Picasso estaba explorando el cubismo esta fascinación con África de las señoritas de Añón que teniendo tanto los latinoamericanos por qué insistíamos en copiar Europa y que la respuesta de Rosso fue hacer la Abachuel yo no creo que haya habido una conversación tan literal y pues no hay como ninguna carta ni entrada de diario ni nada que dé fe de esta versión de la historia pero sí evidentemente en reacción como a este contexto que se estaba viviendo en París porque había muchos artistas de muchas partes del mundo produciendo al mismo tiempo él hace la Abachuel y la Abachuel es muy interesante porque lo único que realmente tiene muisca es el rostro de resto se ve influencia egipcia asiática art deco de todas las culturas y es porque él lo hizo basándose en lo que encontró en el Museo del Hombre que hoy en día es el Museo del Quebranli que es el Museo de Antropología que no tiene muchas piezas precolombinas entonces su inspiración vino pues de de las culturas del mundo y un poco poniendo a la Abachuel como madre del mundo no madre de los chipchas entonces por eso es que el historiador Álvaro Medina considera que esta es la primera obra moderna en Colombia porque es una obra que reflexiona sobre la identidad pero no se queda en lo provincial la obra no llegó a Colombia sino solamente a través de imágenes en las lecturas dominicales del periódico El Espectador y no se si bueno no se si era el tiempo El Espectador ahora estoy confundida pero bueno uno de los periódicos como con más difusión ahí lo ven los artistas que también estaban leyendo la vorágine y arman el manifiesto Bachué que dice o sea como la síntesis del manifiesto Bachué es hemos oído el llamado de la tierra entonces era una invitación a pensar un arte propio un arte que representara lo que somos a pintar a esculpir eran más que todo escultores lo indígena lo negro lo esclavo no no las señoras de clase alta ahí digamos había artistas muy potentes como Ena Rodríguez Joséfina Albarracín Ramón Barba y otros que no suscribieron directamente al manifiesto pero que fueron claramente influidos por él como lo es Ignacio Gómez Jaramillo Pedro Anel Gómez y la misma Débora Arango tiene mucha obra muy muy Bachué cuando Marta Trava llega a Colombia ya había pasado el auge de los Bachué ahora había como unos artistas haciendo como más que todo paisaje cosas como muy muy aburridas muy europeizadas bueno antes de que llegue Marta Trava tuvimos un presidente que se llamó Laureano Gómez que era conservador a morir y que básicamente hizo su equivalente al manifiesto del arte malo de Hitler destruyendo lo que hacían los Bachué y llega Marta Trava ve estos paisajes y dice no Colombia no está en nada o sea a Colombia no ha llegado la modernidad lo de los Bachués es un remedio de lo mexicano estos paisajes son horribles acá los que van a llevar este país a la modernidad pues son Obregón Botero Negret como los Ramírez Villamizar los seis artistas que ya como que entrona como los modernos en Colombia es muy deprimente si uno piensa que la modernidad llegó a Colombia en los 50 con Fernando Botero pero esa es la historiografía que hemos aprendido casi todos y mi papá bueno coleccionaba retomando la historia de mi papá y coleccionaba pues mucho Ignacio Gómez Jaramillo mucho Pedro Nel Gómez siempre se ha desvivido por un Devor Arango pero los de la época que a él le interesan están casi todos en la colección del Museo de Arte Moderno en Medellín porque Devor pues hizo una donación íntegra que pues es una expresión maravillosa pero no circula la obra la que hizo Alberto Sierra sí seguramente fue Sierra en el año disculpa año cuando hubo un festival de las artes ok sí tienen una colección increíble y ahí Alberto Sierra hizo una una exposición de Devor Arango ok y no y el acervo que tiene el Museo de Arte Moderno de Medellín de Devor Arango da para miles de exposiciones cada una más increíble pues porque ella es fue realmente muy muy importante volviendo pues a la historia de coleccionismo de él pues en el 87 se casa en el 92 nazco yo en el 94 nace mi hermano entonces tiene una vida como pues muy de familia pues sigue comprando igual su interés siempre era como comprar piezas Pedro Enel Gómez pintura de caballete sí claro sí 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 y Pedro Enel tampoco circula mucha obra porque él tiene un museo increíble en Medellín pues la casa Museo Pedro Enel Gómez pero hay algunas obras muy buenas que es que mi papá tiene y otras colecciones también entonces como que él muy enfocado en eso pues muy enfocado en el óleo como como medio no muy interesado por las vanguardias pero el arte no fue todo y como que eso ni le daba y a partir del año como 98 empieza a interesarse mucho por el arte contemporáneo como ya en ese momento pues en Colombia hay mucho videoarte videoinstalaciones y eso más que las como lo más conceptual empieza a a llamar la atención de él especialmente lo que tiene que ver como con nuestra historia violenta y entonces empieza a ver la importancia del arte como eso como como cronista de lo que estamos viviendo porque muchas de los medios de comunicación callan pero los artistas empiezan con sus poéticas a a dar cuenta de de estos hechos violentos de de la reiteración de la violencia de la revictimización entonces a él le empieza a interesar eso paralelamente pues sigue la historia de la bachuén y álvaro medina está obsesionado con con encontrarla ¿por qué? pues un poco para hacerle o sea para irse a encontrar el establishment que dice que el arte moderno empieza en los 60 él dice claro que no empieza en el año 25 con Rómulo Rosso y todo el mundo no pero ¿cómo vas a decir eso? si esa obra nunca llegó a Colombia si esa obra no tiene nada que ver y él como llegó en foto impactó a una generación entera como suficiente entonces Álvaro va a Sevilla bueno Rosso es culpa la obra en el 25 y en el 29 se organiza la Feria Iberoamericana de Sevilla que fue un intento de España como de mostrar lo bien que estaban sus colonias una cosa muy Colombia se lo tomó súper en serio y básicamente si uno analiza el rol ¿quién también? ¿sí? construimos un un pabellón que está hoy día todavía con el principal arquitecto de la época Juan Martínez que es uno de los grandes sí bueno Colombia no tenía grandes arquitectos y hubo un envío chileno con un comisariato con unos intelectuales que entraron a trabajar en ese en ese comité y que decidieron tener una sala de arte mapuche muy interesante en 1929 en una concepción completamente digamos huinca burguesa culturalista pero había una sala de arte mapuche y ellos plantaron un debate en esa coyuntura o sea que fue la exposición iberoamericana tuvo un efecto bacán inmediato en Colombia en Colombia también y digamos de alguna manera se cristaliza la imagen moderna de Colombia en el sentido en que bueno se llevó se mostró parte del tesoro quimbaya el tesoro de oro que en Colombia es oro se llevó una exposición de esmeraldas patrocinada por Cartier Colombia es oro y esmeraldas la primera vez que los cafeteros se agremiaron para llevar café bajo el nombre de café suave de Colombia incluso fue antes de que se instalara la oficina comercial en Hannover y todo o sea la primera vez que se lleva café colombiano al exterior es ahí y una colección de obras de arte con un comisario muy interesante que ahorita se me acaba de volar el nombre que algunas estaban para la venta y las que no pertenecían a colecciones privadas bueno o sea unas se vendieron unas pertenecían a colecciones las que no regresan a Colombia y son las primeras obras de arte en ingresar a la colección del Museo Nacional entonces es así como una un proyecto de nacionalista muy fuerte en las fotos digamos incluso sale como la hija de Mussolini ¿no? como esta esta creación de los estados como muy muy fuerte bueno Colombia no llevó ningún arquitecto sino que contrataron un arquitecto español y le dijeron que hiciera algo colombiano y el man nunca ha ido a Colombia entonces lo que decidió hacer fue una iglesia colonial y después contratan a Rosso para que ornamente este sitio entonces Rosso vivía en París se va para Sevilla con su esposa Ana que había conocido en el viaje y llega a esta iglesia y dice ¿cómo hago para que esto se vea colombiano? entonces dice mi obra maestra es la Bachué voy a hacer un templo para la Bachué entonces convirtió eso como en un templo como sincrético muy interesante el Faballón de Colombia era justo enfrente del de México entonces él entabló muchísima relación con los que estaban haciendo eso entonces él hizo una pileta en el centro y ahí puso la Bachué no hay papeleo de si la disculpió ahí no hay papeleo de que entró de que salió de nada según lo que entendía Álvaro Medina él había hecho la obra específicamente para ese sitio y ahí se había montado y ahí se había quedado Álvaro Medina va a Sevilla a buscar esta escultura como dicen que no es colombiana porque nunca estaba acá pues me la va a traer llega y no está entonces el consul le dice no pues imagínate yo acabo de llegar no tengo ni idea pero mi secretaria lleva acá toda la vida ella seguro nos va a decir qué pasó pues dónde está van a donde la secretaria y le muestran la foto de de la feria y la señora dice ni idea yo nunca he visto esa escultura eso no está en ningún depósito no sé se la hubieron haber robado entonces nadie se la robara entonces Álvaro pues va a París nada va a Mérida en México que es el lugar o sea Rosso sale de de Sevilla para México como Colombia era muy clasista él sabía que no le iba a ir muy bien en cambio en México como que la visualidad que él proponía estaba en auge con la política de Vasconcelos y todo eso entonces él llega y es de los fundadores de la escuela de escultura en México incluso digamos el monumento a la patria en Mérida que es muy impactante lo hizo Rosso el ornamento de hospitales colegios de todo o sea tuvo una presencia muy muy fuerte en México entonces Álvaro va y claro llega le pregunta a los hijos y resulta que pues Rosso se volvió a casar con una mexicana y tuvo otros hijos están hablando con esa segunda segunda familia y la bachue era un tema tabú porque como yendo a comprar el granito había conocido a la primera esposa a la mamá de ellos le mareaba que le mentaran a la bachue entonces Rosso decía que era su obra maestra la mamá le daba rabia entonces no se hablaba del tema o sea ellos sabían que él había hecho eso pero no estaba en la casa y no no tenían ni idea que había pasado pues ni idea entonces Álvaro vuelve a Colombia pues muy decepcionado empieza está haciendo la exposición de Colombia en el umbral de la modernidad para el Museo de Arte Moderno de Bogotá él ahí buscando la bachueno que es como la piedra angular para para él poder construir su discurso y nada que la encuentra y yo no sé exactamente cómo él dice que él estaba hablando con un amigo y que el amigo le dio el teléfono de una señora y que él llamó a la señora y la señora le dijo que tenía la bachue una persona que trabajaba en el museo me dijo que no que ellos pusieron una visión en el periódico y que una señora llamó al museo y la señora tenía la bachue el caso es que a un par de cuadras de la casa de Álvaro en Barranquilla una señora decía tener la bachue entonces Álvaro llega y efectivamente es la bachue un poco pues mal conservada porque el clima en Barranquilla es absolutamente húmedo y se come hasta el granito pero pues estaba ahí entonces Álvaro le dice bueno y usted cómo tiene cómo llegó a tener esto una señora española entonces ella le dice no yo me casé con un colombiano que su papá vivía en París y era como el gran mecenas de este artista entonces cuando el artista quiso hacer la obra hizo una maquetica en bronce se la mostró a mi suegro mi suegro le financió el viaje a Checoslovaquia le financió la construcción y se quedó con la pieza cuando Rosso va a Sevilla y se da cuenta que tiene que hacer un templo para la bachue lo llama se la pide prestada él de Mil Amores se la presta la pieza va a Sevilla seis meses que fue lo que duró la exposición después de todo el trabajo de nuestros países seis meses y volvió a París cuando esta señora se va a casar con el hijo está franco en el poder la situación en España está muy difícil deciden buscar futuro en Colombia y el señor de regalo de matrimonio les da la bachue les dice que es una obra muy importante que es muy importante que esté en Colombia ellos al final pues hacen una vida muy privada o sea no son así el eje de la vida cultural de Barranquilla son gente muy tranquila el único artista moderno que la vi en persona es Alejandro Obregón porque era sobrino de ellos no sé exactamente porque Obregón también es español imagino que por el lado de ella y como que él la ve incluso le hace un homenaje a la bachue en unas pinturas que son como amarillas pero después de eso como que queda no sé en la vida familiar de ellos y bueno Álvaro la toma prestada la muestran en el Museo de Arte Moderno pasa sin pena ni gloria pues porque ese museo realmente pues estaba de capa caída ya en ese momento y vuelve a donde la señora un par de años después la señora le dice mire mis hijos ya están grandes no me ponen atención yo me voy a volver a España pero quiero vender pues no me voy a llevar una tonelada de granito entonces véndala y Álvaro se emociona porque para él es evidente el valor que tiene la pieza se la ofrece al Banco pero en Colombia realmente hay dos instituciones como que tienen esta intención de mostrar el arte nacional que son el Museo de Arte del Banco de la República que es como el Banco del Estado y que en el 67 creo bajo la dirección de Miguel Urrutia deciden que una de las inversiones del banco va a ser en arte y que pues va a ser un museo para la gente que tiene que ser gratuito y contar la historia del arte de nuestro país y el otro pues es del Museo Nacional que en esa época tenía presupuesto de adquisiciones hoy en día era malo pero hoy en día no tiene y pues que que también tiene como este relato de lo que es el arte pues ahorita están haciendo como unas curadurías que integran todas las secciones pero en esa época era una cosa como muy lineal de la historia del arte colombiano entonces Álvaro se lo ofrece al banco y el banco le dice que no y empiezan a tomar argumentos de Marta Trava tipo que es un precolombino mal hecho que nunca pues que nunca fue hecho que no fue hecho nunca en Colombia que la modernidad empieza en los 60's que esa obra es menor que no es importante muchas cosas pues hay a su opinión y el Museo Nacional pues dice que no tiene plata que es lo que siempre dicen entonces mi papá empezó a armar un grupo con otros coleccionistas para donarla al Museo Nacional con la condición de que estuviera exhibida y el Museo Nacional responde que ellos no van a dejar que un montón de coleccionistas les dicten qué hacer con sus cosas que no va a estar permanente pues que no van a comprometer o sea que si la quieren donar que ellos la evalúen pero que no no se comprometen a mostrarla entonces los coleccionistas dicen bueno para que esté en una bodega 100 años más pues que se vaya para España o sea ahí sí no hay nada que hacer la presentan al banco muchas veces la Galería Mundo incluso hace un performance con Carlos Salas en el que como que reviven el viaje de la Bachue y como que cuentan toda la historia de esta pieza un artista callejero hizo unos stencils con una imagen muy icónica que es Rosso tallando la Bachue y eso inundó Bogotá como una cosa para atraerla a la contemporaneidad hacen que vaya el comité de adquisiciones del banco a verla en vivo como a ver si eso de pronto no es fotogénica no sé intentan y se mantienen en los mismos argumentos pues muy ligado por Beatriz González que es artista que es miembro del comité de adquisiciones que además también es la que manda en el museo nacional entonces ella era alumna de Marta Trava tomó los argumentos de Marta para decir que eso no era arte básicamente que eso era una artesania la señora se cansa en el 2008 y le dice a Álvaro mira tengo un comprador en España mándamela y Álvaro como no es que no se puede ir no se puede ir y la señora me cansé o sea o la vendes ya o me la mandas o sea Álvaro llama a mi papá y le dice mira José Darío la situación es la siguiente se la ha ofrecido ocho veces al Banco de la República dicen que no siempre el museo nacional pues ahora ni siquiera tiene presupuesto de adquisiciones entonces por ahí no va a ser yo intento que tú la compres y mi papá dice no pero eso tiene que ser de un museo y Álvaro le dice sí pero si los museos no la quieren yo no puedo permitir que se vaya mi papá dice que él en lugar de sentir como el triunfo del coleccionista que le quitó algo a una institución él siente una responsabilidad enorme porque la única razón por la que eso termina en manos privadas es porque como no hay investigación los curadores no tienen con qué tomar decisiones informadas y la opinión de Beatriz González se termina siendo ley ¿no? entonces eso lo motiva a él a formalizar su colección y crear el proyecto BACHUE que es un proyecto de revisión histórica el primer libro que publica la editorial es sobre los primeros años de Botero se llama En búsqueda del estilo y es del investigador Cristian Padilla y es la tesis de maestría de Cristian y él lo que hace es como ver como Botero antes de llegar al estilo que tiene hoy Botero es un artista que se critica mucho en Colombia por tener como una fórmula pero lo que Cristian muestra es que para llegar a esa fórmula hizo mucho eso un poco la motivación para hacerlo porque hay muchos artistas de 25 años que dicen no, este es mi estilo y yo hago no sé andames con láminas de lápiz con minas de lápiz y ese es mi estilo y eso es lo que yo hago y es como no, no puedes encontrar un estilo o sea uno no estamos en la modernidad ya los artistas no tienen estilo y dos si vas a tener un estilo que es posible ¿no? uno encontrar algo que quiere investigar a profundidad por favor no lo encuentres tan joven como viaja edúcatele como haz más cosas entonces era un poco para mostrar las capas de Botero y digamos este año se hizo una exposición en el Museo Nacional la hizo el mismo Cristian a partir de esta investigación que mostraba el paso de Botero luego el siguiente fue sobre la Bachué que además era muy interesante porque fue la primera vez en la historiografía colombiana que se analizaba una sola pieza o sea normalmente nuestra la forma en la que se ha escrito la historia del arte en Colombia es o revisión no sé como el arte contemporáneo en Colombia o la década de los ochentas o como cosas así muy recuentos como grandes o monografías ¿no? Rómulo Rosso Fernando Botero como cosas muy muy enfocadas pero analizar una pieza desde una mirada que no sea la de la historia del arte o como de un catálogo de favor sino una cosa más crítica nunca se había hecho aquí había una mirada pues desde la historia del arte una desde la construcción de la nación en América Latina desde la antropología como analizando la Bachué y la antropología en Colombia una como más ritual y iconográfica y una más como ya de la historia del arte luego terminando ese libro Cristian encuentra la lista de obras que estuvieron en Sevilla y que ahora si lo compara con lo del Museo Nacional se da cuenta de la importancia que tuvo la exposición iberoamericana en Sevilla y entonces el siguiente libro es sobre esta exposición que es increíble y ahí escribe Amparo Graciani que es la decana de la Facultad de Arquitectura en Sevilla como hablando de lo que esta exposición significó para la ciudad luego Eduardo Rivadeneira hablando como un poco haciendo una comparación entre Barcelona la exposición universal de Barcelona y la iberoamericana de Sevilla que se hicieron el mismo año y los estilos de arquitectura que había en ambas y luego Cristian hace una sobre el pabellón de Colombia y pues hace como una revisión de eso luego el siguiente libro es un apoyo al taller de Historia Crítica que es en parte de la red de conceptualismos del sur que son entrevistas a los miembros vivos del taller 4 rojo entre esos Jan Grandi que es muy interesante porque ellos son el primer grupo en entender como esta conciencia esta responsabilidad política que debe tener el arte y pues que hicieron los carteles que se hacían pues en apoyo a las marchas estudiantiles y campesinas en los años 70 pero claro hoy en día ellos pelean mucho por la autoría por quién fue idea de quién en esa época pues la idea de llamarse taller 4 rojo era para protegerse pero había muchas cosas que no eran hechas por todos los miembros otras que sí entonces ellos se dieron cuenta de que era imposible escribir como la verdad sobre el taller 4 rojo y lo que escribieron fue las versiones de todos ellos y pues con mucho trabajo de archivo para mostrar imágenes y eso y el siguiente proyecto que hicimos fue sobre arte conceptual y fotografía colombiana en los años 70's con el investigador Santiago Rueda Fajardo viendo un poco como como la fotografía conceptual ¿y qué fotografía conceptual digamos? pues Santiago hace una mirada como no solamente lo que pasaba en Bogotá que no es tan interesante sino Cali con Fernel Franco con Oscar Muñoz Fernel es súper importante en Medellín está Jorge Ortiz y Luis Fernando Valencia y otros luego en Barranquilla está Eduardo Hernández Antonio Ingenio Caro que no hay que confundirlo con Antonio Caro no, claro ellos Álvaro Erazo también no, o sea son artistas que todavía están por descubrirse y fotógrafos de sí Jesús 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 Abad no pero él es mucho más joven mucho más joven sí y él es pues es muy de una mirada del conflicto y en Bogotá pues están Jaime Ardila y Camilo Lleras que son pues para mí el grandísimo descubrimiento de ese libro una gente realmente muy en una discusión muy de su tiempo muy de su momento pues muy muy interesante y ese es el último proyecto que editorial que hemos sacado ahora estamos trabajando en una serie que se llama Rumores Íntimos que la está coordinando José Luis Falcone y como él lo describe es que es acupuntura a la historia del arte colombiano entonces son como puntos muy debatibles entonces se consigue conseguimos expertos en Estados Unidos que tratan algunos temas los invitamos a Colombia para que los investigaran en la historia del arte colombiano entonces no sé una señora que se llama Robin Greeley que es profesora en Connecticut la invitamos ella es experta en México entonces esta idea de que los bachué son como el muralismo mexicano pero diluido entonces ella viene analiza o sea investiga los bachué y ella dice no tiene nada que ver con el muralismo entonces escribe un paper como de esto y la idea es que ojalá esto pues active un poco la investigación en estos temas y y empiece como a mostrar panoramas diferentes entonces está Robin haciendo eso está Michael Orwix haciendo paisaje está Tom Cummings que es de Harvard analizando el arte pues del arte colonial y como lo hemos hecho es que ellos hicieron unos viajes de investigación y tuvimos como encuentros con profesionales locales y eso y se escribieron un paper y el paper lo presentaron públicamente esto es un convenio que tenemos con la universidad distrital con la ASAP y la biblioteca nacional entonces vienen estos expertos presentan el paper y en la mesa hay pares expertos en ese mismo tema localmente y les dan retroalimentación les hacen preguntas los aplauden ¿no? como se hace conversación y y luego los ponentes pues tienen el chance de reescribir editar lo que sea hasta mandar la versión final entonces estamos ya recogiendo eso son como 7, 8 papers pues editados por el compendio editado por Falcone y eso pues ya vamos trabajando en eso así como invertidos como todos recursos económicos y emocionales hace como 2, 3 años ya y también estamos haciendo trabajando una investigación de maestría también sobre el nadaísmo y como la emergencia de la cultura desde la juventud en Colombia que es algo que no se ha mirado mucho y y en eso está Proyecto Bachue yo personalmente leí autor pues yo ayudo a mi papá a como acotejar que las versiones en inglés y en español sean iguales porque a veces los traductores como que le meten mucha ideología entonces yo o sea me involucro muy al final del proyecto pues en lo de rumores íntimos he ayudado como en la parte logística bastante pero no he leído los papers yo me meto ya al final y leo la versión en español leo la versión en inglés y me aseguro de que de que calcen para hacer eso uno tiene que leer pues con mucha atención y cuando estuve leyendo autorretrato disfrazado de artista fue muy fuerte porque eran personajes muy interesantes como realmente increíbles pero que el mundo del arte rechazó ahí digamos está Oscar Monsalve que Oscar pues sigue en el mundo del arte pero como fotógrafo que documenta el trabajo de otros él dejó totalmente de lado su producción propia y eso pasó en muchos casos digamos Jaime Ardila y Camilo Lleras se volvieron astrólogos o sea uno leía las cartas y el otro uno leía el tarot y el otro la carta astral y de eso vivían y digamos tienen mucha obra que son autorretratos y cuando hicimos la exposición muchas señoras decían ay pero ese es mi astrólogo y es como bueno tu astrólogo además de de leerte la carta astral era un artista maravilloso pero nadie sabía ellos pues muy deprimidos y hay una entrevista al final que pues cuenta como ellos trabajaron con Eduardo Serrano en la investigación de la fotografía en Colombia y al final los sacó de los créditos del libro o sea los echó justo antes de terminar el proyecto no los ponen en los créditos entonces ellos hablan con Gloria C. en el Museo de Arte Moderno que era el que patrocinaba y me decían como oye Gloria Eduardo hizo esto y ella les dice lo siento la prensa está de mi lado hagan lo que quieran y queda ahí en la impunidad personas pues muy valiosas entonces a mí eso me pareció lo más horrible paralelo a esto mi papá pues estaba pensando en abrir un espacio para su colección y entonces yo le digo no pero es que como o sea se mueren en el olvido pues sí muy terrible pero lo que tenemos que hacer no es o sea sí rescatarlos y los libros son súper importantes pero en el espacio de exhibiciones es darle oportunidades a artistas que estén vivos ayudar como artistas que de alguna manera están marginados del circuito a mostrarse y no o sea y no un poco evitar que más gente muera en el anonimato o sea yo sé que siempre va a quedar gente en el anonimato pero me parece loable me parece importante me parece más importante que lo que yo quería hacer yo no me le miedo si quieres tú dale yo te apoyo y ahí decidí empezar con con la galería y ya llevo tres años en eso mi papá pues en esos años su foco realmente ha estado como en completar la parte de fotografía él sigue pues muy interesado en los 70's entonces hoy en día pues se pueden ver como tres focos muy grandes en la colección que es los 30's todo el movimiento Bachué el arte conceptual y fotografía en los 70's y lo de la o sea obras del 98 al día de hoy que den cuenta de la violencia digamos sobre ese autorretrato lo pudimos mostrar en España lo pudimos mostrar en el Banco de la República a todo el mundo le encanta lo conceptual pero lo más actual y lo que era sobre violencia ningún museo lo quería mostrar armamos una exposición que se llama Borrador 1 o la perspectiva del voto nacional y que el voto nacional es la iglesia dedicada al sagrado corazón de Jesús en Colombia y esa exposición nadie la quería entonces la mostramos en el dorado pues que no era una de las o sea a veces tenemos exposiciones que no son comerciales esa fue una puntualmente y después de mostrarla ahí fue muy interesante porque muchos museos regionales se interesaron entonces la la mostramos en en Pereira la mostramos en 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 Roldanillo y pues hay otros museos que en Manizales hay gente interesada en el Cauca hay gente interesada es difícil porque toca como unir muchos esfuerzos para encontrar un lugar adecuado conseguir un transporte todo eso pero pero es una una exposición que está lista para itinerar pero pues a la gente de Bogotá no le interesa mucho pero en las regiones sí y y además de eso pues hicimos una publicación entonces también ha circulado como libro y y ya y ahora pues el dorado tiene sus proyectos Bachué está muy enfocada pues en sacar adelante lo de rumores íntimos y ya como como presentar y difundir eso que será otro capítulo del trabajo ¡Gracias!